¡Atención! ¡Viene el cuarto Camilo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡Fundamental! ¡Imperativo! ¡Importantísimo! ¡Que el Diablo encontrara el gol! ¡Que encontrara la victoria en este último partido para llegar afinadito a la recta final, a la repesca del fútbol mexicano! Y es un gol que te da la tranquilidad, ¿no? Por lo que estaba pasando en los últimos instantes, ¿no? Sin lugar a duda que había una tranquilidad del Toluca. Estaba asumiendo el Crétaro con un mejor fútbol. Pero aquí yo creo que la asistencia de cabeza de Carlos González es sensacional. Deja solo completamente a Camilo Zambezo que define a la perfección. Hablábamos de la complicidad de jugadores que se tenían que estar entendiendo. Ahora se entiende. Han hecho la jugada muchas veces y no les había salido.